Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que le presento en Darío Medios los lunes, los miércoles y los viernes para actualizarlos con lo que está pasando en el deporte tanto nicaragüense como en el internacional. Voy a arrancar con el Béisbol de Grandes Ligas porque mañana arrancan los duelos de comodines. Los equipos que clasificaron sin ser líderes de su división a la post-temporal Béisbol de Grandes Ligas viene octubre o ya está octubre y es la etapa más candente de los equipos que buscan llegar a la Serie Mundial. Hay varias sorpresas que se dieron en esta campaña y los duelos de comodines serán los siguientes. Los gemelos de Sotas se van a enfrentar a los azulejos de Toronto y el que gana esta serie va contra los Astros de Houston que sí ganaron su división. Esto es en la liga americana. Siempre en la misma liga, Texas se va a enfrentar a Tampa. Tres partidos consecutivos que se van a celebrar en el Tropicana Fields, la casa de Tampa. El que gana esta serie se va a enfrentar a los Orioles de Baltimore que este año fueron los más ganadores. Cien victorias para los Orioles. Cuánto tiempo tenían estos, este equipo de no impactar, de no brillar en una temporada. Recordemos, han sido campeones varios años, pero los últimos eran, estaban en el sótano, último lugar en el este de la liga americana, pero este año los Orioles sorprendieron y veremos si siguen con la racha ganadora. Esta es la liga americana. En la liga nacional, Arizona va contra los cerveceros de Milwaukee y el ganador de esta serie se va a enfrentar nada más y nada menos que a los Doyers de Los Ángeles, que otra vez tienen una gran temporada. Los Phillies y los Marlins y los que ganen van contra los temibles Bravos de Atlanta. El equipo que tiene a dos recios bateadores como Acuña y Olson que lograron brillar a lo largo de la temporada. Estos son los duelos de comodines y las series que siguen en el resto de la temporada. Ahora estamos en octubre y los equipos intentan llegar hasta la serie mundial. Hubo hechos sobresalientes en la temporada regular que ayer culminó el hecho de que este pelotero venezolano del conjunto de los Marlins, Luis Arraez, se convirtiera en el primer jugador. Vean esto, en el primer jugador campeón bate en las dos ligas de manera consecutiva. El año pasado fue campeón bate de la liga americana y este año con los Marlins fue el campeón bate de la liga nacional con un altísimo 359. En determinado momento llegó a coquetear con los 400 puntos, pero al final no pudo. Se trata de una cifra que no se consigue desde 1941. O sea, que no es sencillo. Imagínense cuánto tiempo es de Ted Williams, el último bateador sobre los 400 en el béisbol de las grandes ligas. El pelotero impacto sin duda fue Ronald Acuña, otro venezolano que se convirtió en apenas el primer jugador en toda la historia en batear más de 40 jonrones, llegó a 41 y robarse más de 70 bases. Se estafó 73 en esta temporada, aunque mucho se alega que ahora las nuevas reglas que evitan que los pitchers estén virando, que controlan el tiempo de los lanzadores, eso le facilita las cosas a los robadores de bases y Acuña la aprovechó llegando a 73 robos. Un pelotero impactante sin duda, el cuarto bate del equipo de los bravos de Atlanta, Matt Olsen, que consiguió ganar dos lideratos, dos de los lideratos más importantes del béisbol, 54 jonrones, nadie batió más que él y 139 carreras empujadas. Fue líder en remolques, dos de, repito, de los lideratos más estimados. Acuña, con sus robos, fue líder además de estafas en carreras anotadas en MVP y en imparables conectados, así que Acuña junto a Olsen, a Freddy Friedman y también a Mookie Betts están compitiendo por ser el pelotero más valioso de la liga nacional. Ahí va a estar pues el enredo que quién es el MVP, ciertamente una gran temporada para estos bateadores que se disputan ser el más valioso, que es la distinción más importante sin duda que en el béisbol desde el punto de vista ofensivo. En picheo, el que brilló fue Spencer Strider, del conjunto de los bravos de Atlanta, único que llegó a 20 victorias. 25 fue su balance y además fue el mejor en ponchetes con 281. Por lo tanto, tiene grandes posibilidades de ganar el premio Sayon de la liga nacional. Ahí está pues lo mejorcito de las grandes ligas. Ayer se retiró Miguel Cabrera, un pelotero insignia, uno de los más espectaculares jugadores latinoamericanos del béisbol de grandes ligas. Después de 21 años, empezó en el 2003 con los Marlins de la Florida, equipo que lo había firmado a los 16 años por 1 millón 800 mil dólares. Imagínense el valor que tenía desde que era prácticamente un niño. Llegó a las grandes ligas, se estableció como uno de los máximos peloteros y se le va a recordar por su carisma, le caía bien a la gente, pero también por la triple corona alcanzada en el 2012. Ningún pelotero en la historia desde 1967, desde 1967. Todos estos años ningún jugador había alcanzado la triple corona, o sea, líder de bateo, líder de honrones y empujadas en la misma campaña y en ese 2012 lo alcanzó Miguel Cabrera, que ganó varios títulos de bateo, sin duda de los más grandes jugadores. Vean estas cifras. Conectó 3 mil 174 imparables en su carrera. Número 16 en la tabla de máximos agitadores de todos los tiempos. Pegó 511 honrones, es el número 25, mil 881 carreras empujadas, es el número 12 y conectó 627 dobletes, el número 13 de todos los tiempos. Es de los pocos peloteros con más de 600 dobles, más de 500 honrones y con un promedio superior a los 300 puntos. Sin duda una carrera que lo va a llevar a Cooperstown, que es el salón de la fama del béisbol de grandes ligas. Pero esta temporada fue histórica porque además resurgió el béisbol con esto de la audiencia y también de la asistencia del público. Más de 70 millones de aficionados fueron a los estadios en toda la temporada. Hubo un promedio de 29 mil personas por partido. Imagínense la cantidad. O sea que el béisbol está tranquilo, está otra vez de moda. La gente va a los estadios y es que este año al disminuir la hora de los partidos o la duración de los partidos, porque pasó de 3.06 horas, más de 3 horas por juego. Ahora se bajó a 2 horas y 42 minutos. Esto por el control que existe con los picheres, que se les controla el tiempo. Hay un reloj que miden. Ya se evita de que se estén mirando mucho. A los bateadores también ya no se pueden salir del cajón de bateo. Entonces todo eso ha ahorrado tiempo y se disminuyó en más de 20 minutos la duración de los partidos. Y eso hace que la gente pues vaya, se entretenga y los partidos hayan tenido una gran asistencia. En el boxeo este fin de semana, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez ante Yermel Charlotte terminó con una decepción para los aficionados porque ni fue espectacular, ni fue para el recuerdo. No fue atractiva. La gente no se emocionó. Una pelea al suave del Canelo ganó claramente, sin duda. El problema es que el Canelo no toma riesgos, no es un guerrero, se cuida no salir lastimado. Y ante un boxeador a quien le llevaba dos categorías de ventaja porque Charlo es 154, el Canelo 168. En la categoría en donde fue la pelea, por supuesto tenía muchas ventajas, pero el Canelo no tomó riesgos, no noqueó. La pelea terminó por decisión y recibió muchas críticas. Precisamente por eso, un mexicano que no es un guerrero, la gente quiere ver a los Chávez, a los Juan Manuel Márquez, a los Eric Morales, a esos boxeadores que se subían al ring y llegaban a entregarse por completo. No se entrega el Canelo, no tiene ese empuje, no remata a los boxeadores con todo y la ventaja en el peso que lleva. Lamentablemente, este fin de semana falleció Tim Whitefield. Este fue un pitcher de la grande liga. Jugó con dos organizaciones, los Piratas de Pittsburgh y el equipo de los Mediarrojas de Boston. Con Boston llegó a dos series mundiales y fue clave en aquel equipo en el 2004 que acabó con la maldición del Baby Ruth. Más de 80 años, Boston sin ser campeón de una serie mundial. Ese año lo conquistó. Whitefield llegó a 200 victorias exactamente en las grandes ligas y es considerado el mejor nudillista de todos los tiempos, pues falleció a los 57 años. Lo agarró un cáncer agresivo. Hace unos días se anunció que tenía cáncer y ayer falleció a los 57 años. Tim Whitefield, que todos nos recordamos, con el uniforme de Boston. Ya está el equipo Real Esteli en Costa Rica para el duelo ante el Zapriza este miércoles en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol. El Esteli viene de sorprender. Allá en Esteli ganó un gol a cero ante el equipo morado, que para ellos es una afrenta, es una vergüenza haber perdido con un equipo de Nicaragua. Ahora sus grandes rivales allá en Costa Rica, los del Alajuelense, se están desquitando porque los aficionados del Zapriza pasaron diciéndoles por años que el Alajuelense, era una vergüenza por haber perdido con los caciques del Dirianjen en 1997. Ahora sus rivales se la están desquitando con este revés allá en Nicaragua hace unos días. El Zapriza es favorito, va a tener un equipo completo, va a estar de local en el Ricardo Zapriza, que es un estadio con capacidad para más de 21 mil aficionados y donde su barra es bastante agresiva, se impone, se come a los rivales y vamos a ver si todo ese ambiente no termina presionando más de lo que ya va seguramente el conjunto del Real Esteli para este partido, en donde la tiene difícil, la tiene difícil ganar esta serie. El conjunto del Zapriza tiene todas las ventajas con todo y que perdió el primer juego para pasar a las semifinales de esta copa. Allá está Esteli, llegó en avión, no se fueron por tierra y el juego se va a realizar este día miércoles. Esperemos si en Costa Rica los nicaragüenses, que ahora hay miles y miles, pues se deciden a ir a ver el partido allá en el estadio del Zapriza. Y en el Béisbol Nacional se conoce que Ronald Medrano, un pitcher que el año pasado fue el más destacado de la Liga Profesional, no va a jugar en la Liga Profesional de Nicaragua que arranca en noviembre porque ha conseguido un contrato con los gigantes del Cibao, de la Liga Profesional de República Dominicana. Así es que Medrano, que este año lo intentó, estuvo en Ligas Menores con una organización, lo votaron porque no dio resultado, ahora se va para Cibao en la pelota profesional de República Dominicana, por lo tanto se va a olvidar de la Liga Profesional Nicaragüense. Así llegó al final de las noticias deportivas, este programa que hago en Darío Medios, todos los días, los lunes, los miércoles y los viernes, ofreciéndoles noticias actualizadas. Gracias, 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 denle like, comenten y además suscríbanse al canal de Darío Medios, este medio de comunicación que funciona desde el exilio. Mil gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.